qué tal chicos y chicas ya estoy de vuelta en un nuevo vídeo antes de empezar con el vídeo simplemente aclarar que sabéis que todos los vídeos que hago es en directo no los corto y no sé lo que va a durar lamentablemente lo siento mucho porque mis vídeos parecen cortometrajes y seguramente os parezcan muy aburridos incluso sé que hay vídeos que os lío mucho con las versiones sobre todo pues en el tema que vamos a tratar hoy cuando bajamos de muy 12 a muy 10 para instalar los servicios de google play por medio de una versión compatible con el z play os salvo muchos líos de os hablo de muchas versiones etcétera etcétera por eso aquí en este vídeo quiero ser más directo y que veáis cómo se hace correctamente el proceso de bajar de muy 12 a una versión compatible de muy 10 para que funcione el z play y podamos instalar los servicios de google play nativos y también corregir un error que nos pueda salir cuando bajamos de versión vuelvo a repetir no soy una persona que hable muy rápido porque me hago líos o sea tengo que hablar lento y explicarlo de la mejor manera posible para que lo entendáis por eso vuelvo a repetir que siento mucho si mis vídeos duran bastante aclarado esto para las personas que ya tenemos los servicios de google play nativos instalados por medio del proceso de bajar de versión a una versión compatible de muy 10 y que funcione el z play lamentablemente haciendo pruebas en un vídeo anterior que expuse no podemos actualizar los servicios de google a su última versión como veis aquí en la aplicación play services info vemos bueno le voy a dar un poquito para atrás para que lo veáis así la versión los que hayan seguido mi proceso de cómo instalar las aplicaciones la versión en la que nos quedamos de los servicios de google play es la 21.24.15 que pertenece a la aplicación 7 del zip que dejo para hacer el proceso y lamentablemente como digo no podemos actualizar a la última versión quiere decir yo no tengo este problema y seguramente que muchos tampoco pero seguro que hay personas que se instalan juegos y se instalan aplicaciones y mediante una notificación les llega de que actualicen los servicios de google a su última versión sino esas aplicaciones y esos juegos no van a funcionar y lamentablemente van a tener que desinstalarse esas aplicaciones y esos juegos y buscar otras alternativas y si que hay aplicaciones que son importantes como por ejemplo aplicaciones de bancos en el que les va a pedir que actualicen los servicios de google y al no poder actualizarlo porque nos sale el error play protest pues van a tener que buscar otras soluciones dicho esto voy a empezar con el vídeo para la gente avanzada que ya haya hecho este proceso sabrán de qué va el tema y para la gente novata aconsejo primero que vean un vídeo completo tanto por mi canal como por otro canal de cómo se hace el proceso totalmente de bajar de muy 12 a muy 10 porque quizás por este vídeo no van a comprenderlo bien y se van a hacer un lío vale para empezar aquí simplemente ya digo que es información de los programas que tenemos que usar correctamente las versiones y los modelos que tenemos que usar correctamente y no mezclar absolutamente nada vale vamos a empezar voy a quitar esto esto y yo ya aquí en google chrome simplemente esto lo tenéis que hacer en el ordenador vale en el navegador que tengáis de internet escribís hi suite prosi y aquí en rosa estáis viendo lo que es una página tenéis que encontrar esta página web y darle sobre ella una vez que estamos en esta página nada más entrar donde pone complete guide vale donde pone hi suite prosi versión 3.1.1 complete guide damos sobre ello y simplemente descargamos lo que es el hi suite oficial en su última versión que es la versión 11 y que termina en 610 ya tendríamos un programa instalado lo que es en el pc o portátil el siguiente para instalar vale lo voy a cerrar un momento como estáis viendo simplemente bajamos y aquí hay un menú vale con tres archivos lo desplegamos y nos descargamos el hi suite prosi versión 3.1.1 y ya sería el segundo archivo ahora seguimos bajando hasta donde pone support tu emu y 8 ya lo tenemos aquí encontrado y aquí simplemente igual bajamos y en el menú que hay cuatro archivos lo desplegamos y nos descargamos el hi suite prosi un torrar y un hi suite oficial de huawei pero en su versión 10 como podéis ver aquí con lo cual ya tendríamos cuatro archivos vale descargados lo que es en el pc vale empezaríamos con el primer archivo que sería el primer paso que hay que realizar y el primer archivo sería lo que es ya instalar en el pc el hi suite oficial de huawei en su versión 11 no voy a explicar la conexión que se hace con el teléfono a través del pc etcétera etcétera porque como digo para eso ya hay vídeos tanto en mi canal como en otros con este programa lo que se consigue es cambiar a una versión anterior quiere decir todos los modelos que ya tienen en muy 12 modelos que son compatibles obviamente para instalar el z play tenemos en muy 12 y lo que hace este programa es que nos permite cambiar a una versión anterior y la versión anterior sería la última que hubiese de muy 11 y ahora señalo que para los p40 lite que ya me han puesto en muchos comentarios que cuando van a hacer el proceso lo veremos más adelante no les permite instalar lo que es el backup apk es porque no completan bien los pasos o eligen una versión que no es compatible con el z play porque los p40 lite no pasaron por en muy 11 y quizás ahí se puedan hacer un lío entonces yo ahora lo explico todos tenemos en muy 12 vuelvo a repetir y este high suite oficial en su versión 11 lo que nos permite es bajar a la última versión que hubo antes de en muy 12 para los dispositivos que pasaron por en muy 11 obviamente bajará a la última versión que hubo de muy 11 y para los p40 lite obviamente pasará de muy 12 a la última versión que hubo de muy 10.1 y este sería el primer paso cuando ya ha reiniciado el teléfono y ya tenemos una versión consecutiva más baja de muy 12 pasaríamos al segundo paso con lo cual para pasar al segundo paso lo primero que hay que hacer es desinstalar este programa del PC y desinstalar la aplicación que nos ha instalado en nuestro dispositivo una vez hecho esto cogemos los dos programas lo tengo que explicar así chicos es mi única manera de poder explicarme bien para que lo entendáis una vez desinstalado el Heysuite oficial en su versión 11 y la aplicación que nos genera también de Heysuite en nuestro dispositivo pasamos a los dos archivos que nos hemos descargado de aquí que sería el Heysuite prosy.rar aunque no salga aquí ya os digo yo que es la versión 2.4.0 vale y el Heysuite 10.1.0.550 lo primero que tenemos que hacer es instalarnos el Heysuite en su versión 10 y nos saldrá una actualización de una versión más reciente que precisamente es el Heysuite oficial en su versión 11 que hemos usado para hacer el primer paso de bajar de EMUI 12 a EMUI 11 o EMUI 10.1 en caso de los P40 con lo cual no le tenemos que dar actualizar le damos a no actualizar y nos quedamos con la versión que nos tenemos que quedar que es esta que estáis viendo ahora y antes de descomprimir el archivo RAR del Heysuite hay que deshabilitar lo que es la protección contra virus antivirus a tiempo real de Windows porque siempre en los Heysuite nos va a detectar cuando descomprimimos lo que es el archivo RAR a una carpeta que alguno de esos archivos puede ser sospechoso y lo que hace si no desactivamos la protección antivirus de Windows nos lo pone en cuarentena y nos lo elimina de esos archivos entonces Heysuite no va a funcionar vale quiero dejar esto bien claro hay que desactivar la protección antivirus de Windows y no pasa nada porque cuando ya se haga todo el proceso perfectamente se vuelve a activar y ya está y ya nuestro PC queda otra vez protegido dicho esto igual no explico lo que son los pasos porque para eso ya tenéis un vídeo porque el dispositivo hay que coger y darle a lo que es las opciones de desarrollador quiere decir que antes de hacer estos pasos yo lo puedo hacer ahora para que lo veáis nos tendríamos que ir a ajustes y aquí en acerca del dispositivo como veis yo ya tengo EMUI 12 en su versión 12.0.0.228 simplemente dando al número de compilación siete veces pues te salen ya las opciones de desarrollador que precisamente te sale en la opción de sistema y actualizaciones y aquí en opciones y desarrollador deberíamos de activar la depuración USB como digo este paso no hace falta que lo hubiese hecho porque como digo para eso hay vídeos completos de cómo se hace simplemente este vídeo es para usar los programas correctos bueno pues estando ya con el HiSuite ProSy RAR descomprimido e instalado el HiSuite oficial en su versión 10 obviamente nos tenemos que meter en una página para coger las tres Rooms correspondientes en las que funciona o sepamos que funciona LZ Play y para eso hay una página web para que no me lo pongáis en los comentarios dentro de Support 2 EMUI 8 si le damos directamente a esta página donde pone FriendFinder obviamente nos va a salir esto ¿por qué? porque antes la página se llamaba FriendFinder.ml y también señalar que antes no salía publicidad y ahora en vez de FriendFinder.ml ha cambiado y ahora se llama ProfesorJTJ y en esa página si sale publicidad como veréis más adelante con lo cual simplemente lo que tenemos que hacer es subir dos más para arriba porque si pinchamos en esta que corresponde a este título que veis aquí tampoco va a funcionar con lo cual seguimos subiendo y ya cuando vemos que pone Fixing Minor Bugs como estáis viendo aquí pues ya podéis pinchar lo que es en la página FriendFinder y como veis os va a salir lo que es la página de ProfesorJTJ. Yo para que se vea mejor de todas maneras lo voy a poner en vista ordenador vale se va a ver más chiquitito pero no pasa nada porque yo lo voy a ir ampliando. Vamos a darle aquí para cerrar lo que es la publicidad ya digo que sale bastante publicidad y bueno estando ya en esta página aunque la veáis así chiquitita porque es a través del dispositivo nos olvidamos un momentito de ella y simplemente en el teléfono tenemos que poner esta serie vale de códigos que estáis viendo aquí asterisco almohadilla asterisco almohadilla 28 46 579 almohadilla asterisco almohadilla asterisco y con esto entramos lo que es en el menú oculto de Huawei le damos a la opción 2 y luego le damos a la opción 1 y aquí es donde vemos todas las características vale de nuestro modelo y aquí señalar una cosa aunque veáis esto así obviamente yo estoy haciendo el vídeo con EMUI 12 pero vosotros os tenéis que imaginar que yo ya he hecho el proceso por medio del High Suite oficial en su versión 11 y que he bajado de EMUI 12 a la última versión que hubo de EMUI 11 vale lo digo para que no salga líos aunque veáis esto así aquí lo importante es saber en la base que nos pone el modelo y el LGRP4 que es en mi caso y luego el CUS y el PRELOAD si que te pone el modelo completo que sería ELSN29 que sería mi modelo el P40 Pro que tengo es una versión una región europea y corresponde y corresponde la región europea corresponde a la 432 como veis aquí vale entonces aquí hay que dejar algo muy claro si no queréis estropear el teléfono ya me lo han puesto en varios comentarios dos o tres personas o incluso cuatro creo recordar han hecho el proceso mal porque ellos lo han querido hacer así mal y no han querido seguir lo que son los pasos correctos quiere decir por no decir el 95% de lo que es mi canal son de personas de latinoamérica y aquí en las regiones regiones de europa no tenemos los problemas de las operadoras que tenéis vosotros por ejemplo personas que tienen telcel están hartos de telcel y a lo mejor buscan cambiar a otra región que sea libre de latinoamérica y no podéis hacerlo chicos y chicas no podéis hacerlo da igual os tenéis que conformar con eso simplemente vuestro objetivo es instalar los servicios de google play nativos por medio de lz play y olvidaros de vuestras operadoras con lo cual aquí en esta pantalla os lo digo y es muy importante que elijáis vuestro modelo y vuestra región ni cambiéis el modelo ni cambiéis la región os lo pido por favor yo en los comentarios cuando alguna persona ha metido la pata le he intentado ayudar y en la en la mayoría de las veces se ha solucionado pero ya me tengo que molestar yo en ayudaros a vosotros por eso este vídeo le he hecho porque siguiendo los pasos correctos nunca vais a tener ningún problema entonces como estáis viendo aquí simplemente yo voy a meter los datos de mi modelo y no voy a meter otro dato diferente y vosotros tenéis que hacer exactamente lo mismo vuelvo otra vez a la página la voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor y entonces empezaríamos con el modelo y mi modelo es ELS guión N 29 la región la 432 y vosotros igual en vuestro modelo será un modelo diferente al que yo estoy escribiendo por favor no os hagáis líos porque yo estoy escribiendo lo que es mi modelo y mi región y vosotros tendréis que introducir vuestro modelo y vuestra región y no cambiar ni el modelo ni la región y aquí en target version escribiríamos 10 que es lo que queremos nosotros bajar a EMUI 10 a una versión compatible con el ZPLAY y señalar que los usuarios de los P40LIGHT tienen que hacer exactamente este paso que sería el segundo yo creo que se hacen un lío porque al no pasar por EMUI 11 bajan de EMUI 12 a la última versión que hubo de 10.1 al no pasar por EMUI 11 y se saltan este paso o a lo mejor no se saltan este paso pero la versión que escogen no es la correcta para que funcione el ZPLAY por eso cuando van a hacer el proceso no les funciona lo de instalar lo que es el backup APK vale hasta aquí explicado correctamente bueno aquí como vemos lo de ampliado aquí salen fechas vale sale la numeración de la run etcétera etcétera como veis el modelo me cuadra siempre va a ser ELSN29EC432 en todas las versiones lo veis aquí he elegido bien mi modelo y simplemente lo que tengo que hacer es buscar una base que en la que yo ya sepa que me funciona el ZPLAY y para eso como lo conseguí pues igual que lo tenéis que hacer vosotros buscando por foros por youtube por internet y escribiendo por ejemplo vuestro modelo y acto seguido poner play store o poner el ZPLAY o poner servicios de google etcétera y seguramente quedéis con vuestro modelo en el que encontréis lo que es la versión de muy 10.1 por la que funciona el ZPLAY y se pueden instalar los servicios de google en mi caso en mi modelo yo tengo la suerte de que me funciona en cuatro versiones habrá modelos en el que funcione solo una versión en otras dos en otras tres no lo sé pero en mi modelo me funcionaría la versión con la que vino de fábrica que sería la 114 me funcionaría la 121 la 131 y la 136 yo siempre elijo la 121 vale no suelo elegir la 114 siempre elijo la 121 vale como veis aquí y ya tendría lo que es la base escogida aquí simplemente tenéis que saber el proceso obviamente ya os he dicho que para eso hay vídeos esto solo para explicar cómo realmente se tiene que hacer y no meter la pata en coger regiones diferentes cuando ya tenéis la base le dais a add run y automáticamente esa run se va a lo que es el high suite prosy luego pasaríamos a lo que es el preload y como sabéis ya habéis visto lo voy a poner así un poco más pequeño el preload que corresponde a mi modelo es el 432 R5 con lo cual elegiría este y le daría a add run y ahora pasamos al curs y en el curs si veis tengo 2 tengo este que acabo de marcar y este uno acaba en 7 y otro acaba en 8 como podéis comprobar bueno pues para mí un dato importante que no lo menciona en ningún vídeo de cualquier otro canal es que donde pone version component versión vale aquí que lo estoy señalando veis que acaba en 8 pues este numeración esta última numeración lo que hace es orientarte a que curs tienes que elegir como acaba en 8 como podéis ver otra vez aquí que lo estoy señalando que acaba en 8 yo me voy a la página y elijo el curs 8 como veis que le tengo aquí ya marcado vale con lo cual en mi caso en mi caso lo que es el preload y el curs quedan como consecutivos vale si despliego para acá quedan consecutivos vale simplemente quería dejar esto aclarado y ya con estas estas tres run elegidas correctamente bajaría lo que es de la versión que yo me he quedado que en mi modelo sería la 11.0.0.260 con este proceso bajaría a lo que es la versión 10.1.0.121 y ya me funcionaría LZ Play y podría hacer el proceso de instalar los servicios de Google siguiendo estos pasos correctamente a vosotros os va a funcionar también cada uno elegirá su modelo su región correspondiente y una base run que ya sepáis por la que funciona LZ Play y ahora vamos a pasar al error que podemos tener quiere decir esto también os lo tenéis que imaginar vale voy el para atrás entonces os tenéis que imaginar que yo he bajado de muy 12 a emui 11.0.0.260 en el caso de mi modelo y cuando elijo lo que es el la base run que os acabo de mencionar que en mi caso sería la 10.1.0.121 cuando hace todo el proceso high switch prosy y ya el teléfono se empieza a reiniciar cuando empieza a leer el paquete se queda en un 4% y de ahí no pasa se vuelve a reiniciar el teléfono y me reinicia otra vez a lo que es emui 11 en mi caso en la versión 11.0.0.260 que es la que solución hay que hacer bueno pues para eso nos hemos descargado al principio el high switch prosy versión 3.1.1 si os pasa este error obviamente como estamos actuando sobre el high switch prosy como estamos actuando sobre el high switch prosy del soport UMI 8 quiere decir que como estamos actuando sobre este high switch prosy que ya os he dicho que pertenece a la versión 2.4.0 obviamente hay que desinstalarla del ordenador y desinstalar la aplicación de high switch prosy que nos ha creado en nuestro dispositivo vale y volver a instalar volver otra vez a instalar sé que es un rollo pero si os sale este problema es la única solución tendríamos que volver a instalar el high switch oficial en su versión 11 y descomprimir y descomprimir el high switch prosy 3.1.1 vale y esto como vuelvo a decir con la protección antivirus lo que es desactivada vale para que no nos detecte nada extraño vale no sé creo que lo he dejado claro y sobre este high switch prosy y el high switch de high switch oficial versión 11 entraríamos en esta página que pone finfinder v2.0 que ya no es la misma por la que actuábamos sobre el high switch prosy y el high switch del support 2 muy 8 vale pues en esta página simplemente escribimos otra vez nuestro modelo ya lo escrito escribís vuestra región en mi caso 432 y ya está en target version no hay que escribir absolutamente nada entonces entramos aquí en esta página y simplemente lo que hacemos es como yo en mi caso si me ha dado el error me he quedado lo que es en muy 11 en su versión 260 lo que hacemos es bajar a una versión consecutiva anterior a esa que en mi caso sería la 208 como podéis ver aquí vale es lo que hay que hacer bajar una versión anterior consecutiva a la que nosotros nos hayamos quedado si nos da el error que he comentado vale que en mi caso sería esta y luego también en el caso de mi modelo en el caso de mi modelo hay tres preloas R4 R5 y R6 por eso como podéis observar en cada base run hay tres tanto en la 202 como en la 151 vale en la en muy 10 176 etcétera etcétera bueno yo ya sé que tengo que elegir dentro de la 208 tengo que elegir la tercera opción entonces si le damos primero a previsualizar lo que es la run obviamente vemos a ver si se ve aquí así vale que el preloas es el C432 R5 vale lo que es el CUS está también correcto y la base que he elegido como veis aquí pues simplemente se cogería se daría también a run y solo eligiendo la base pasarían todas estas tres run a lo que es este High Switch Proxy versión 3.1.1 y lo que haríamos es bajar una versión anterior consecutiva en mi caso la 208 y ya con esta versión en mi caso con la 208 pasaríamos otra vez hacer el proceso de lo que es los archivos del Soport UEMUI 8 que es lo que tendríamos que hacer obviamente otra vez desinstalar el High Switch Proxy versión 3.1.1 y el High Switch oficial versión 11.0.0.610 y volver a instalar el High Switch correspondiente correspondiente el High Switch correspondiente que sería este y este High Switch oficial en su versión 10 y ahora volver a hacer el proceso mediante estos dos programas de bajar a UEMUI 10.1 en la versión compatible para que funcione LZ Play vale creo que lo he dejado bien claro por eso me gusta hablar lento porque me gusta dejarlo todo bien claro ahora dicho esto ya hemos terminado con el vídeo pero pero yo como digo que a lo mejor os puedo liar yo aquí os he buscado para vosotros 6 canales estos 6 canales además de tener vídeos de Huawei tienen también otra temática pero quiero dejar claro una cosa si os vais a donde pone averaje logs ya me lo han puesto en un par de comentarios vale este canal en este canal lo que hace es que puede eh hacer que sobre HarmonyOS 2.0 o incluso EMUI 11 antes de salir EMUI 12 o HarmonyOS 2.0 puede instalar lo que es LZ Play sin necesidad de bajar a una versión de MIUI 10 pero esto se consigue solo lo que son en Rooms chinas vale en las Rooms globales no funciona el proceso de los vídeos que podéis ver en este canal y también quiero señalar que aunque el P50 Pro y el Mate Pad 11 creo aunque hayan salido con HarmonyOS 2.0 no pueden hacer el proceso porque son Rooms globales en el P50 Pro y en la Mate Pad 11 vuelvo a repetir aunque salen con HarmonyOS salen con Rooms globales no con Rooms chinas por eso yo ya en otro vídeo digo que me parece mal esto que hace Huawei porque Huawei lo que hizo es que dejase de funcionar LZ Play según iban sacando actualizaciones y ya en una actualización en una versión de de MUI 10.1 pues ya no funcionaba LZ Play por eso para las Rooms globales y las Rooms de regiones de Latinoamérica que también son globales obviamente este proceso no nos va a funcionar nosotros siempre tenemos que bajar a una versión de MUI 10.1 compatible para que funcione LZ Play y nunca podemos hacer que LZ Play no funcione ni en EMUI 11 ni en EMUI 12 y en este vídeo si se puede hacer porque son Rooms chinas lo vuelvo a repetir y lo pueden hacer en un P50 en un P40 en un MIG 30 en un MIG 40 etc. etc. solo quería dejar esto claro y otra cosa que quiero aclarar para que veáis que también me molesto vale yo ya he dicho que mi vídeo lo había terminado pero para que veáis que también me molesto aquí en este canal de GSM Fix vale este canal también es bastante interesante pero quiero señalar que tiene un par de vídeos en el que lo que hace es bajar de MUI 12 a MUI 10.1 directamente en un solo paso para instalar los servicios de Google y que funcione el Z Play y yo como sabéis mi canal es castellano no sé hablar perfectamente el inglés y menos escribirlo pero sí que pongo en un par de comentarios públicos que este proceso no lo hagáis porque no es funcional quiero decir los dos vídeos que tiene lo hace con un MIG 30 Pro y un P40 Pro pero con un modelo específico de ese MIG 30 Pro y una región específica y con un modelo específico de un P40 Pro y una región específica de ese P40 Pro si no tenéis esos modelos de esos dispositivos con esas regiones no os va a funcionar con lo cual como podéis observar si entráis en esos vídeos en la mayoría de los comentarios por no decir todos las personas dicen que no funciona ese proceso y lo que es este canal no responde a esos comentarios solo veo que respondió a uno a una persona que simplemente dijo en mi P40 Pro no funciona y le responde como puedes ver en el vídeo si funciona en un P40 Pro y eso no es una respuesta adecuada vale porque el vídeo que tú estás haciendo son con unos modelos y unas regiones específicas y así lo podrías poner en la descripción del vídeo o en el título del vídeo vale con lo cual no todos los procesos sirven para todos los modelos Huawei y esto lo quería dejar bien claro y ahora voy a hacer el proceso para que veáis que yo no o sea me quedaría en EMUI 10.1 pero sin poder instalar el Z Play y tendría otra vez que coger el dispositivo y mediante actualizaciones pues ir subiendo otra vez hasta la última versión de EMUI 11 que en mi caso sería la 11.0.0.260 entonces voy a hacer el proceso como lo hace él y veréis que no funciona en mi modelo vale ya como digo en mi modelo y en todos los modelos menos en esos dos modelos que veis en el vídeo entonces esta persona que es lo que hace voy a salir ya de YouTube y lo que utiliza es los dos vale programas que hemos visto al principio para solucionar el error vale que que habíamos visto utiliza el HighSuite Pro y versión 3.1.1 junto con la versión oficial de HighSuite 11.0.0.610 y la página FriendFinder versión 2 nos volvemos nos volvemos a meter en ella vale que con esta es con la que hemos solucionado el error de bajar a una versión consecutiva a la última de EMUI 11 o EMUI 10.1 en los casos de los P40 Lite y él hace este proceso por eso digo que lo hace en un solo paso y no es funcional solo para esos modelos que él realiza en sus vídeos y esas regiones yo pongo aquí mi región 432 entonces yo estando en EMUI 12 al igual que él lo único que hace es bajar hasta el final del todo y escoge la última versión que a él le sale igual que a mí me sale a él le sale una versión a mí me sale esta si yo por mi modelo cojo esta última versión que es la 10.1.0.154 obviamente no me va a funcionar porque como os he comentado antes las versiones que a mí me funciona LZ Play es la 114 la 121 la 131 y la 136 como última y con lo cual esta que es la 154 obviamente sobrepasa la 136 con lo cual no me funcionaría LZ Play como digo no pasaría absolutamente nada porque lo que tendría que hacer es ir a ajustes como siempre sistema y actualizaciones actualización de software y ir actualizando hasta que llegase a la última versión de MUI 11 que en mi caso en mi caso en mi modelo sería la 11.0.0.260 como os he comentado antes vale pues simplemente quería dejar esto claro con lo cual yo creo que ya he finalizado el vídeo que he dejado las cosas bastante claras con esto me despido y pasaría a la parte 2 y y y y y y y y